Este estudiante de mi bootcamp de rendimiento subió de oro a diamante en tres meses. En este vídeo vamos a discutir qué hizo para salir de cada uno de los ELOS, qué estrategias le ayudaron más y cómo puedes aplicarlo a tus partidas. Si estás más interesado en mi bootcamp de 28 días de optimización del rendimiento para jugadores de eSports, abajo en la descripción tendrás más información. Cuéntanos un poco, Aarón, para que la gente sepa sobre ti un poco, tu background, cómo empezaste, cuándo empezaste con el LOL, qué campiones jugabas a lo mejor, o cuál era tu ELO inicial, cómo fue un poco tu camino hasta llegar a diamante. Bueno, yo empecé en el LOL a jugarlo tal cual por las finales de la Season 2. Creo que jugaba sin Zao en la boldlane sin ningún tipo de sentido, o sea, sin más. Y luego ya cuando empecé a aprender más del juego y tal, empecé a jugar mid con Fizz y Twisted Fate. La primera Season acabé en bronce y bueno, creo que tardé como una o dos Seasons en llegar por primera vez a oro, pasé de bronce a oro, y ahí empecé a hacer rol a de carry. No sé por qué, me empezó a gustar más y tal. Y a partir de ahí empecé a spamear games como un loco y hasta la Season 6, que fue cuando ya subí a diamante. Ahí fue la primera vez que subí a diamante y luego ya lo dejé hasta esta última Season y parte de la anterior. Que bueno, empecé en plata y he vuelto a subir a diamante. Porque fue un poco distinto, ¿no? A mí cuando me contaste la última vez, después de nuestro Bootcamp, o sea, por poneros un poco en contexto, Aarón estuvo conmigo haciendo el Performance Bootcamp. Para los que no conozcáis, el Performance Bootcamp es mi programa de 28 días para la optimización del rendimiento y del entrenamiento de jugadores de eSports. Y pues Aarón entró, bueno, antes del Bootcamp, creo que también hicimos alguna sesión suelta, ¿verdad? También así en diciembre o algo así del año pasado. Pero creo que empezaste el Bootcamp en julio o en junio y fue eso, ¿no? Fueron como tres meses y subiste tres ligas enteras al fin y al cabo, ¿no? O sea, lo que me comentaste en ese momento, que en la Season 6 subiste a diamante, no sé si es correcto, pero creo que me dijiste que tardaste como 600 partidas, ¿no? Como que lo hiciste un brute force, básicamente. Sí, sí, sí. O sea, estaba en la etapa de estudiante, básicamente, y me reventaba a jugar, o sea, básicamente, no tiene más. No había ningún tipo de enfoque de nada, simplemente spameaba games hasta que ese era el nivel que alcancé, ¿sabes? En ese momento. Pero sí, sin conciencia ninguna de nada. Yo creo que era la época también en la que el LoL también estaba un poco en su infancia, por así decirlo, ¿no? Y había muchas cosas que, digamos, si eras un jugador que spameaba, con mucho que tuvieras un poco de manos, llegabas a diamante. Pero cabe mencionar, yo creo que el nivel de la comunidad en general ha subido bastante con toda la cantidad de contenido que se está sacando. Ahora mismo hasta un bronce sabe frisear y sabe hacer las cosas que a lo mejor antes era exclusivo de platinos o de diamantes, ¿no? Digamos que el subir a diamante ahora mismo tiene ya su propio mérito por la cuestión de que el nivel en general de la comunidad ha subido, pero también que lo has hecho con muchas menos partidas, ¿verdad? No sé más o menos cuántas partidas habrán sido, pero no fueron todas, ¿verdad? En la zona de rendimiento, o sea. No, exacto. O sea, jugué mucho más en las Moods que en la Main. Al final creo que fueron... Es que ahora no recuerdo bien, pero creo que fueron como 100 partidas en total. Como hicieron esto de los splits, primero subí a platino, entonces se acabó el split y ahí me pusieron como en platino 2 o algo así y subí rápido a esmeralda y luego en el siguiente mes pues ya subí a diamante. Pero sí, o sea, era como... Pasé como un mes full smooth, full a practicar y full a fijarme en lo que hacía mal y practicar cosas que hacía mal y después en la Main, no muchas partidas al día, como dos, tres partidas al día, full focus, full concentrado, a rendir al máximo básicamente. Y ahí ya fue cuando subí rápido. Porque es curioso que la gente no tiene este concepto muy desarrollado, el de... En el League of Legends más no siempre significa mejor. Está como muy bien visto el jugar 12 horas, el spamear partidas, pero como ya vimos nosotros en el bootcamp, nosotros siempre hemos valorado mucho más la calidad por encima de la cantidad. ¿Y cómo fue en tu caso este cambio? Cuando empezamos nosotros a hacer el bootcamp y por primera vez te hablé sobre la zona de aprendizaje, hablamos sobre la práctica deliberada, o sea, todos estos conceptos que en su momento imagino que sonaban un poco a chino, ¿cómo fue aplicarlos? Es decir, ¿fue para ti algo fácil, intuitivo? ¿Tenías confianza 100% desde el principio? ¿O fue un poco como, vale, según voy viéndolo, estoy viendo que está mejorando mi rendimiento y ya empiezas a creer más en el concepto? ¿Cómo fue en tu caso? A ver, yo al principio, no te voy a engañar, que me quería reventar a jugar como hice en su momento en la Season 6. O sea, pero es lo que tú decías antes, ¿no? Que antes, con tener buenas mecánicas, ya subías como fácil. Y las mecánicas como que sí que se pueden entrenar mucho mejor simplemente con jugar, sin concentración, digamos, entre comillas. Pero como el juego, al menos en mi opinión, se ha vuelto mucho más estratégico, mucho más simple. Tienes que pensar. Tienes que pensar constantemente qué vas a hacer, qué va a hacer el rival, qué va a hacer todo el mundo, incluso tus aliados. O qué tienes que hacer como equipo y tal. Entonces, es mucho mejor estar full focus, teniendo tu teoría en la cabeza de lo que va a salir bien y lo que no, o cuál es la decisión correcta y lo que no, que estar reventándote sin pensar todo el rato a games, spameando, y el inconsciente ya hará el resto. Pues es mucho mejor hacerlo consciente de verdad, aprender, como si estuvieras estudiando, que no reventarte a jugar, básicamente. Y sí, al principio no notas que estés mejorando tanto cuando detectas algo que haces mal y te vas a la smurf a jugar, solo a jugar por eso. O sea, solo, por ejemplo, había una vez que hablábamos de cuándo ayudar al equipo y cuándo no. Y dijimos, pues mira, hazte cinco partidas de full split push, aunque tú creas que te tienes que juntar, tú sigues haciendo split push, que es básicamente trolear, ¿vale? O sea, es trolear. Pero haces eso y tú no ves que te esté sirviendo en ese momento, ¿sabes? La verdad, porque cuando empiezas, al ser solo cinco partidas, si te basas en los resultados de esas cinco partidas, es que es como tirar un dado, ¿sabes? No sirve nada. Me imagino que en el momento, o sea, no lo llegabas a entender, pero lo que estabas haciendo en ese momento, con ese error que nosotros, vamos, yo al menos lo llamo la tarea o error de compensación, ¿no? Que a muchos jugadores le pasa que en cuanto ven a su equipo en el minimapa peleando o lo que sea, inconscientemente se mueven a ayudarles y no hay una decisión consciente de, vale, me muevo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué cosas estoy teniendo en cuenta que me están ayudando a tomar esta decisión? Y como tienes, digamos, esos patrones, esa automaticidad ya desarrollada, a no ser que hagamos lo que hicimos en tu caso, ¿no? Que fueron esas partidas en las que simplemente te forzabas a nunca juntarte con tu equipo, es muy difícil romper esos patrones mentales, ¿no? Y a lo mejor es lo que dices tú, que en el momento no te das cuenta de, vale, estoy haciendo esto, pero ¿por qué? Y no notas como ese cambio, pero a lo mejor después ya de esas cinco partidas te notas un poco más separado de tu equipo, ¿no? Te puedes como desasociar un poco más y llegar al momento en el que ya puedes empezar a tomar decisiones. Y una vez que ya empiezas a tomar decisiones, ya puedes cometer errores, ¿no? Porque si no tomas ninguna decisión, digamos que no estás cometiendo ningún error, más que el de no tomar decisiones. Y a partir de ahí no puedes evaluar nada más. Mientras que cuando ya empiezas a tomar decisiones, pues va a haber partidas en las que tomes la correcta y otras la incorrecta. Y ahí es mucho más fácil, cuando ya tomas la incorrecta, analizar cuál fue tu hipótesis en el momento y adaptarla poco a poco, ¿no? Que creo que es algo que también hicimos. Sí, o sea... Cuando tomas la toma de decisiones. Sí, digamos que no he dado una conclusión antes, pero básicamente lo que quería decir es que a corto plazo, digamos que no vas a notar mucho, porque al final eso son cinco partidas solamente. Y es como, tío, a mí me apetece. Yo creo que tengo este nivel y si juego la misma voy a subir y ya está. Y te olvidas de que lo importante es el proceso, es mejorar. Y la conclusión es esa, ¿no? Que sí que es verdad que a corto plazo como que no confías mucho, pero conforme vas haciéndolo y se van alargando en los meses, ves que mejoras muchísimo más rápido y muchísimo menos tiempo invertido del día, porque al final, pues una da y cada uno tiene su trabajo, tiene sus responsabilidades y tal. Y a lo mejor solo le puedes destinar dos, tres horas al LOL al día como mucho. Si encima quieres tener vida social, que a lo mejor no se asocia mucho a un LOL player, pero si quieres tener vida social, pues también tienes que organizarte tu tiempo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacerlo de esta manera, básicamente. O sea, reservas estas horas para practicar y otras horas para full performance sin tener en cuenta ningún atributo, digamos. Y es, creo que la manera más rápida de mejorar y disfrutar sobre todo del juego, que es la gracia. Porque al final no juegas sino disfrutas. Totalmente, totalmente. Porque en nuestro caso, vamos, en tu caso, creo que primero hicimos un análisis, ¿no? En plan, antes de decir cuánto vamos a jugar en la zona de rendimiento, que es, digamos, lo que sería rankear, ¿no? Para que la gente conozca el concepto. La zona de rendimiento es donde te centras en rankear, no estás practicando nada en concreto, solo buscas ganar. Y la zona de aprendizaje es cuando estás intentando practicar algo en concreto, ¿no? Y no estás intentando ganar la partida. En tu caso, lo que hicimos primero fue analizar tu win rate, ¿no? Analizar, vale, estás en oro 1, creo que era en oro 2, en oro 1, y estabas, creo que, con un 50% de win rate o algo por el estilo. Y claro, aquí tienes dos opciones. O escalas en modo tortuga spameando games, porque con un 50% de win rate se sube, mientras que el MMR sea positivo, ¿no? Pero claro, igual tardas un año en subir a diamante. O coges y dices, vale, obviamente, mi nivel actual me está produciendo un win rate del 50% en este elo. O vamos a intentar subir este nivel actual. O sea, vamos a dejar de centrarnos en ganar el EP, dejamos el LP aparte, vamos a mejorar el nivel actual, y una vez que invierta a lo mejor 2, 3 semanas, que creo que en tu caso, en el primer bootcamp, casi ni jugamos Rankeds, ¿verdad? O sea, casi ni jugamos zona de rendimiento. Era el 90%, el 80%, la última semana solo jugaste Rankeds. El otro tiempo fue todo zona de aprendizaje. Me voy a mi SMUR, he identificado estos 5 fundamentos que tengo problemas, vale, 5 partidas o 10 partidas para este fundamento. Vale, lo he arreglado, genial, pasamos al siguiente. Siguiente, no lo he arreglado, vale, pues 5 partidas más hasta que arregles ese fundamento, ¿no? O lo lleves a un nivel con el que tú ya estés cómodo para pasar al siguiente. Y luego vuelves a tu zona de rendimiento, Vuelves a tu cuenta principal y dices, hostias, esto ya es otra cosa. O sea, soy una persona, un jugador completamente distinto y creo que la gente subestima eso, ¿no? Subestima porque creo que en tu caso, en el momento, era difícil, ¿no? El dejar de jugar Rankeds sonaba contraproducente, sonaba poco intuitivo, ¿no? Que me acuerdo de los mensajes ahí cuando recién estabas como cogiendo el proceso y cuando subiste a Platino por primera vez, ¿sabes? Que fue ahí bastante épico. Pues yo creo que en ese momento empezaste, ¿no? A creer un poco más en el proceso, en decir, vale, pues parece que sí, Parece que esta es la manera de hacerlo. Sí, yo creo que sobre todo es porque al ser un juego en equipo, tú siempre piensas que lo haces tú perfecto y que todos tus compañeros son malísimos y que pierdes por culpa de ellos. Te pones a revisar ahí partida por partida y te pones a decir, mira, este tío me ha droleado en tal minuto, no sé qué, pero no sirve de nada porque al final tú estás ahí en ese elo con un 50% de win ratio y eso no significa otra cosa que estás en ese elo, o sea, no tiene más. Entonces, te tienes que centrar en tus errores y mejorar y punto, ya está, y que sea la prioridad porque ganar y perder en un juego como el LoL que necesitas muchas partidas para estar como en tu elo, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Es muy frustrante, es muy frustrante, centrarse los resultados a corto plazo en el LoL te puede llevar a perder la cabeza. Sobre todo es eso, si vas a tres games por partida, o sea, por día, perdón, y justamente esos tres días te han tocado un AFK, un tío que no se para de suicidar, y luego el otro que había una smurf en el equipo enemigo, pues si te centras en eso que has perdido tres seguidas, pues te vas a frustrar y vas a querer tirarlo toda la mierda y se instalar el LoL. Pero si te centras en lo que has hecho mal o en lo que ha hecho el smurf ese, por ejemplo, también, pues es mucho mejor y de hecho pues lo disfrutas, ¿sabes? League of Legends es un juego que yo creo que poca gente ha olvidado lo precioso y lo complicado y lo profundo que es el League of Legends porque se centran en lo más superficial, que es el uy, menos 15 LP o menos 20 LP, ¿no? Y pierdes completamente el sentido de por qué estamos jugando, ¿no? El sentido de mejoramos y como efecto secundario de haber mejorado subimos el Elo, pero nunca nos centramos en subir Elo como objetivo principal. Si este objetivo principal echas un bloque de tres y te pasa eso que has dicho antes del troll, el AFK y el smurf en el enemigo, estás mental boom en tu primer día. Así que... Vale, pues porque la gente entienda un poco cómo fue tu camino, vamos a intentar analizar más o menos qué fueron, digamos, los errores más comunes que tú experimentaste en oro, los que experimentaste en platino y los que experimentaste en esmeralda, ¿no? Y digamos, qué cosas hiciste en ese momento o qué cosas hicimos nosotros en el performance bootcamp para ayudarte a tratar esos errores si te acuerdas. Algo, por ejemplo, en oro. ¿Cómo eran tus partidas en oro? ¿Qué era, por ejemplo, lo que te estaba estancando en oro? Todo se centra lo mismo en todas las ligas, que es fijarte en tus errores y mejorarlo, pero sí que es verdad que como que cuanto más subes, más en profundidad analizas los errores. En el sentido de que, por ejemplo, en oro estaba hardstuck y veía simplemente que me moría mucho y que farmeaba poco. Entonces, tú te centras en farmear mucho, por ejemplo, y morir poco, ¿no? Pero a lo mejor eso te está haciendo que juegues peor porque... Es como un nivel inferior, ¿no? Por así decirlo, como... Es muy básico, ¿no? A lo mejor en oro funciona, pero en diamante no... Exacto, justo, justo eso, sí. Exacto, que en oro simplemente con ponerte tú por delante, aunque no participes con el equipo y tal, ya te sirve como para ganar las partidas. Aunque tú juegues mal mecánicamente y no estés en los objetivos y tal, a lo mejor simplemente por ir fideado de no morir y haber farmeado todo lo que podías farmear, a lo mejor con eso ya te sirve para ganar el game porque le sacas tres levels a todos, porque se están pegando de estos ratos sin cabeza, por ejemplo, y claro, tú vas tan por delante que te los haces a todos, digamos, ¿no? Y como que en cada liga tienes que profundizar más. Y al final, creo que todo se resume en adaptarse al game en concreto. O sea, que cada game es un mundo y que a lo mejor en un game no pasa nada si no llevas 10 minions por minuto y es mucho mejor que estés ayudando en las peleas y como que el juego, cada vez que estás con gente mejor, se profundiza siempre más. Por ejemplo, en Platino, en lugar de eso, a lo mejor era el tema este de hacer split push, ¿no? No sé cuándo, sé farmear bien y sé no morir, pero claro, veo que el equipo se pelea tal y yo no estoy ahí siempre y muchas veces si hubiese estado en una pelea, por ejemplo, pues hubiésemos ganado el game igual, aunque no fuera correcta la pelea, ¿sabes? Teóricamente hablando. Entonces ahí como que ya aprendes a adaptarte más a los equipos. Tú has aprendido a jugar como individualmente, digamos, pero también te tienes que adaptar a tu equipo y al nivel de tu equipo, por muy bueno que tú seas, ¿sabes? En ese caso, digamos, por simplificarlo un poco para que la gente pueda coger algo de cada elo, digamos que en oro fue sobre todo el centrarte en, vale, ¿cómo es mi farmeo? ¿Cómo son mis muertes? ¿Cuál es mi KDA? ¿De verdad estoy siendo el campeón más fuerte que podría ser o estoy tomando, digamos, estas decisiones inconsistentes? Y luego ya, una vez que tienes eso, a lo mejor te funciona para salir de oro. Pero luego en platino empiezas a encontrarte con gente que toma decisiones más coherentes, a lo mejor, o que farmea al mismo nivel que tú, pero igualmente a lo mejor te ganan por, pues eso, que a lo mejor tu nivel, tu toma de decisiones no es la adecuada, ¿no? Intentas como jugar como si estuvieras en oro. Y creo que en platino me dijiste, ¿no? Que era cuando empezamos a mejorar nuestra toma de decisiones. Es decir, ¿cuándo me junto con el equipo? Es decir, mi equipo se está pegando en medio. ¿Hay alguna razón para juntarme para esta pelea? Es decir, ¿hay algún objetivo? ¿Hay alguna torre que tirar? ¿Tengo alguna ventaja de ítems que me, sabes, que me beneficie en esta teamfight? ¿O puedo completamente evitarla aunque mi equipo muera? Creo que esto fue un poco, ¿no? Lo que hiciste en platino, sobre todo. No sé si fue en platino cuando empezamos a hablar sobre la rutina de prerendimiento. No me acuerdo mal. Es decir... Puede ser. Cuando jugaste estos como nueve games seguidos que subiste platino a esmeralda, no me acuerdo si fue en ese momento. Sí, ¿no? Sí. Cuando dijimos esto de o subo a platino este mes o dejo el LOL, ¿no? O algo así era. Sí. Vamos a hablar sobre el staking porque yo creo que de las cosas que más... de las cosas que hicimos en el bootcamp, de lo que más te ayudó, creo, a dar el siguiente paso en tema de tu rutina y de tu ELO y de tu práctica fue los stakings, ¿verdad? Para la gente que no conozca el concepto del staking, es algo que yo a veces también hago con los estudiantes del bootcamp, que es que definimos primero un objetivo y decimos, vale, a lo mejor mi objetivo es quiero mejorar mis mecánicas, ¿no? Pero no es un objetivo digamos que tú puedas medir. O sea, yo te puedo preguntar esta pregunta mañana y tú me puedes decir pues sí, he mejorado un poquito o tal, pero no es medible. Entonces transformamos un objetivo a lo mejor genérico en algo más medible, ¿no? Como, por ejemplo, juego to state fate, pues que de las próximas cinco partidas no falle ninguna carta amarilla, ¿no? Es un ejemplo bastante curioso, bastante estúpido, pero por poner algo medible, ¿no? Cada vez que estábamos añadiendo hábitos, cada vez que estábamos añadiendo cosas que a lo mejor eran un poco difícil de perseguir, si estamos añadiendo hábitos difíciles como por ejemplo ir más veces al gimnasio o creo que estamos haciendo el ayuno también intermitente, o sea, estamos haciendo muchas cosas, es muy fácil en días que te sientes un poco peor, días que estás un poco de bajón, saltarte esa rutina o en tu caso cuando no hacíamos la rutina de pre-rendimiento saltártela, ¿no? Y a lo mejor ir a partida, ¿no? Entonces lo que hicimos fue decir un staking, una apuesta de decir vale, si este objetivo que hemos definido no lo cumplo, tengo que dar algo, ¿no? Tengo que recibir un castigo en este caso, ¿no? O dar algo. Yo lo he hecho a veces con amigos el tema de, pues eso, hay una tarea que a lo mejor a mí me cuesta mucho hacer, pues me apuesto 100 euros, tipo, si no la completo hasta el 28 de este mes, te tengo que dar 100 euros, por ejemplo, ¿no? Y en tu caso teníamos una que era muy tocha que era de llegar a platino, ¿no? Y como queríamos jugar en nuestra máxima consistencia y evitar jugar solamente, es decir, evitar jugar cuando no estemos al 100%, pusimos este staking que yo creo que trajo mucha presión, pero también trajo mucha motivación, el de que, directamente, si no llegabas a platino antes de finalizar el mes, ibas a dejar el League of Legends, ¿no? O sea, que eso creo que te hizo dar como un cambio de la manera en que estabas viendo todo, ¿no? Todas las herramientas del bootcamp y tu manera de jugar en general. Sí, sí, a ver, básicamente te presionas más porque no quieres dejar de jugar, ¿sabes? O sea, obviamente esto es un objetivo aparte porque subir a platino, o sea, no es que sea tampoco aquí, ¿sabes? Nada especial, digamos, pero bueno, es un objetivo que tú quieres cumplir, da igual, ¿sabes? A qué nivel se encuentre, es un objetivo que tú quieres cumplir y creo que va muy bien lo del staking porque al final te fuerza, ¿sabes? A lo mejor si no te lo hubieses puesto de esta forma dices, bueno, no pasa nada que no llegue este mes, llevo el que viene, ¿sabes? Es una forma de forzarte a conseguir lo que te has propuesto, ¿sabes? Ya sea, es que esto se extrapola a cualquier cosa, estamos hablando del LOL porque mira, porque somos LOL players y tú te dedicas a los LOL players, pero que se puede hacer en cualquier cosa, ¿no? Lo que tú decías, ir al gimnasio, comer bien, me acuerdo que también lo hacíamos con el peso, sí, Exacto, sí. Entonces, es algo que se hace en la vida, ¿sabes? Sí que es verdad que pienso que no es para todo el mundo porque igual es demasiado agobiante para algunas personas, ¿sabes? Es como que dices, hostia, pero es que al final es lo que buscas con esto, ¿sabes? Que es tener esa ansiedad de decir, hostia, es que si no lo hago voy a perder esto, ¿sabes? Y obviamente cumplirlo luego, que no seas un cabrón y luego sigas jugando al LOL, ¿sabes? O sea, que no... Sí, o sea, te propones un staking y luego digamos que pierdes, pero no das el castigo, pierdes completamente el sentido del staking. Exacto, exacto, sí. O sea, que te lo creas, vaya, que te lo... Que no te es que es real, sí. Yo creo que lo que hace el staking sobre todo es darle realismo al objetivo, ¿no? Porque a veces, muchas veces tenemos planes, tenemos objetivos que suenan muy bien en nuestra cabeza, pero no lo hacemos como realista del todo, ¿no? No lo hacemos pensando en el día a día, es decir, yo puedo mañana levantarme y decir, me apetece levantar 200 empresas de banca en un mes, ¿no? Y a lo mejor dices, seguro que se puede poco a poco, tal, pero hasta que no lo haces realista, hasta que no te pones día a día a meterle más 5, más 5, más 5 kilos al empresa de banca y tal, ni saltarte ningún día, no es hasta ese momento en el que entiendes que tu objetivo es real y si lo fallas vas a perder algo real, que no puedes escapar de ello, ¿no? Ya es como que transformas esas palabras en acciones. En tu caso, a mí hubo una cosa que creo que también te ayudó mucho, era la rutina de perrendimiento, ¿no? Cuando tú estabas en Platino creo que hablamos sobre esta rutina de perrendimiento que para la gente que no lo sepa, una rutina de perrendimiento es una serie de acciones que tú haces antes de cada bloque de partidas o antes de cada partida, dependiendo de cómo te lo estés estructurando, para ayudarte a mejorar tu concentración o en ciertos casos también para ayudarte a entender en, digamos, cuál es tu nivel de concentración actual, ¿no? Y si tu nivel de concentración actual no es alto, es decir, no es el adecuado, en tu caso también hablamos de esto, Aaron, era el abstenerse de jugar, ¿no? Es decir, vale, solo voy a jugar partidas en mi cuenta principal cuando esté a mi 100%, ¿no? Cuando pase esa rutina de perrendimiento. ¿Cómo fue en tu caso? A ver, en mi caso fue sobre todo porque más que la concentración, creo, que también me afectaba era porque me ponía muy nervioso en game, o sea, cada vez que salía algo mal, ya sea por mi culpa o por los compañeros o lo que sea, ya te entraba la ansiedad de voy a perder, voy a perder, voy a perder, y bueno, te ponías nervioso y cuando te pones nervioso y empiezas a ver sin quedar y tal, salen mal las cosas y en la rutina esta me ha ayudado un montón porque juegas a LOL tranquilo, simplemente es una partida más, tú estás concentrado, aceptas tal y como es todo y te centras en lo que puedes hacer en el momento y ya está, no tiene más. Bueno, a nivel fisiológico tú lo sabrás mejor que yo que supongo que el cerebro funcionará mejor si estás calmado y concentrado para jugar al LOL y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas cosas de las que hacemos son cosas que ayudan muchísimo a jugar mejor pero no somos conscientes, ¿sabes? No es lo mismo volver del trabajo todo agobiado porque has tenido un día de mierda, por ejemplo, y meterte a jugar al LOL de una, frustrado, sin haber comido, por ejemplo, y mal, digamos, que volver del trabajo, pausarte, calmarte, comer algo, decir, vale, estoy concentrado, estoy calmado, estoy bien para jugar, si no, ¿qué hago? Si no estoy bien, ¿qué hago para mejorar? Pues a lo mejor me pongo a ver un vídeo de las notas del parche o me pongo a ver un bot o lo que sea. ¿Estoy bien para jugar? Pues juego, ¿sabes? Entonces la rutina de rendimiento básicamente a mí me servía para tener más veces de poder jugar, ¿sabes? Para que la probabilidad de que yo tuviera el estado bueno para jugar sea más alta. Yo creo que al fin y al cabo tanto transicionar desde cualquier cosa que estábamos haciendo antes de jugar la partida del LOL a incluso transicionar entre partida de partida es súper importante para mantener un mismo nivel, ¿no? Porque no es lo mismo entrar a jugar con tu concentración al 100, con tu estado de ánimo al 100, con todas, digamos, tus barritas del Sims al 100 que terminar, pues eso, de venir de trabajar y tener alguna de esas barras bajadas. También inconscientemente nos pasa entre partida, que a veces terminamos una partida y le damos instantáneamente a la otra pensando que estamos al 100%, pero no siempre estamos al 100%. Y ese checklist que hacíamos, esas preguntas para revisar si estamos al 100%, creo que llegó un momento en el que incluso metimos un check objetivo, que era una meditación de cinco minutos para identificar si de verdad estamos concentrados o no. Porque a veces, es curioso, pero a veces estás como en una racha buena o estás en una racha mala pero quieres ganar otra o lo que sea y como que respondes a las preguntas como boicoteándote a veces, ¿no? Decir, sí, 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 estoy concentrado, ¿no? Y le das y luego ves en partida que no estabas tan bien, ¿sabes? Y metimos este check, ¿verdad? Que era básicamente ponerte un timer de cinco minutos, ponerte a meditar y si en esta meditación de cinco minutos no estabas como mínimo 30 segundos, ¿no? Creo que era lo que pusimos para empezar. Centrado en tu respiración es decir, te pones a meditar empiezas a centrar en la respiración como entra, como sale de la nariz y te viene un pensamiento, ¿no? Lo redirices a la respiración eso digamos que ha sido como una distracción por así decirlo, ¿no? Si no puedes estar como de esa meditación al menos 30 segundos sin que te haya distraído ningún pensamiento es que a lo mejor estás demasiado alterado, ¿no? Que tu nivel de activación a lo mejor es muy alto y igual entras a la partida y puede que estés a tu 90%, ¿sabes? A tu 80% que a lo mejor es a veces suficiente para ganar las partidas pero esa reducción de tu rendimiento en algunas partidas sí que te va a causar que las pierdas y que algunas veces vas a caer por ese 20% o ese 10% que no has querido digamos aumentar caído esa partida y a la larga eso es lo que destruye la consistencia yo creo. Es cuando de repente ves jugadores que tienen un historial de pues eso un 10-4 un 10-2 un 8-1 y de repente ves una partida 4-13 que le ha pasado aquí algo malo ha pasado aquí no es que el jugador haya tenido una partida terrible porque su nivel de habilidad era malo sino que algo ha pasado en esa partida que le ha llevado a no concentrarse bien y esta rutina de emprendimiento yo creo que ayuda justo a evitar este tipo de partidas puedes perder una partida pero puedes perderla por así decirlo con honor la he perdido pero mira no he muerto mucho no he cometido errores no podía a veces carrelear las partidas y ya está o sea que en ese caso creo que nos ayudó mucho en ese aspecto esto fue sobre todo para salir de platino ¿verdad? ¿cómo fue cuando entraste en esmeralda? es decir seguíamos haciendo estas rutinas seguíamos haciendo todo ¿qué fueron digamos los errores que tú cometías en esmeralda? que a lo mejor o las cosas que tú hiciste en esmeralda que notaste que te ayudaron o a seguir consistente o a salir de esmeralda en este caso yo creo que lo que más he aprendido en esmeralda para subir es adaptarme al equipo o sea que aunque obviamente mantener todo lo de antes pero aunque tu equipo esté haciendo malas calls analizar en el momento vale ¿esta call puede salir bien? sí y no y y en función de eso pues pues ir o no básicamente o sea no me explica muy bien pero es adaptarse o sea tener en cuenta lo que quieren hacer los aliados ¿qué campeones están jugando tus aliados? o sea ya que no sea porque yo me acuerdo que en platino mi toma de decisiones era vale somos 4x4 pues go es pero a lo mejor ahora ya no es así a lo mejor es vale es un 4x4 pero ¿quién es 4? a lo mejor es un Casadin que no hace una mierda en Erli y y el otro es un o sea yo que sé no se pone en un ejemplo de 4x4 ahora pero va por ahí o sea me refiero imagínate un 2x2 en un panteón que es mucho más fuerte en Erli que Casadin por ejemplo por ejemplo sí que que dependiendo del momento de la partida o de o de cómo son los campeones si van a split push si van a team fights si van a tal o sea pensar un poco qué hace cada campeón qué es lo que le hace bueno a cada campeón y adaptarte con tu campeón también a a las máximas probabilidades de ganar eso es un poco mierda en solo Q no nos vamos a engañar porque al final está lleno de OTPs gente que juega solo uno o dos campeones que no es nada malo ¿sabes? pero pero claro no se adaptan la mayoría de gente creo que no se adapta y para mí al menos ha sido lo que más me ha funcionado para para subir y bueno al final coño que yo estoy flameando aquí a los OTPs pero es que yo solo juego también dos campeones ¿sabes? tanto para el aprendizaje cuando entramos a la zona de aprendizaje nunca jugábamos campeones raros ni nada sino que metíamos tu champion pool normal yo creo que eso es clave también para hacerlo rápido porque es esto ¿sabes adaptarte? incluso cuando las condiciones son no son ventajosas para tu campeón ¿sabes? ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿sabes? por ejemplo no vas a jugar lo mismo un Trynda que un Malfite ¿sabes? por poner un ejemplo random son campeones completamente distintos y si tu forma de pensar es solamente vale pues pusheo la línea y me muevo pues a lo mejor con Malfite te va a funcionar pero con Trynda ¿no? ¿entiendes? entonces bueno es un poco yo creo tener más conocimiento del juego y saber aplicarlo en el momento ¿sabes? y una cosa que me ha funcionado mucho a mí también es imaginarme lo que va a pasar antes de que de que pase o sea visualizar ¿no? antes de las 5 sí sí ver qué habilidad va a tirar cada uno más o menos imaginarme qué rango tiene cada habilidad también esto es de AD Carry ¿sabes? a lo mejor otras posiciones no tienen que pensar en esto pero yo como AD Carry pues me interesa pensar en las habilidades más peligrosas con más CC con más daño para esquivarlas no comérmelas pero aún así seguir podiendo hacer daño ¿sabes? esto me recuerda mucho a el fundamento o sea hay muchos fundamentos en el League of Legends pero uno que es de tremenda importancia para los AD Carries es el control de amenazas básicamente ¿no? es un poco lo que has descrito el vale ¿cuáles son los cooldowns del enemigo? ¿cuáles son el flash y las ultis del enemigo? ¿tienen algún power spike que tenga que tener en cuenta? ¿no? o sea tengo yo mis summoners tengo yo mis ítems defensivos up antes de la teamfight hay como un montón de cosas que yo creo que ese checklist ¿no? ese mental APM como lo llamamos en el momento que a veces hay que hacer antes de teamfights que a lo mejor puede ser la diferencia entre tener la teamfight consciencia de cosas que deberías tener consciencia o no tenerla ¿no? porque en la teamfight no te va a dar tiempo de pensar estas cosas las teamfights pasan en 5 segundos en algunos casos en menos y tienes que tener la mente como mentalizada de estas cosas antes de la teamfight ¿no? según va llegando la teamfight ¿cuáles son los cooldowns a los que tienen que estar atentos? ¿no? el terreno ¿hay algún flanqueo que tengan que tener en cuenta? los TPs las ultis importantes ¿no? y yo creo que eso es muy idea de carries como bien dices tú que también tiene que ver en otros roles igual para un jungla pues tiene que tener otros fundamentos como el jungle tracking mucho más mucho más presente igual por ejemplo como yo juego Kasadin por ejemplo tengo que tener muy presente los ítems defensivos del enemigo ¿no? si tienen zonias si tienen resistencia mágica pensar un poco las teamfights ¿cómo voy a hacerlas? ¿no? ¿busco un front to back? pues seguramente no con Kasadin seguro busco un flanqueo mucho más que un front to back ¿no? pero toda esa consciencia en vez de entrar en plato automático y tirarte y tal yo creo que es de tremenda importancia ¿no? y si no lo tienes desarrollado pues como hemos hablado antes ¿no? te vas a tu SMUR te vas a tu zona de aprendizaje y coges un fundamento y si puedes de ese fundamento coge una sola habilidad del fundamento ¿no? porque yo por ejemplo puedo decir creo que en tu caso hicimos algo similar ¿no? que queríamos mejorar las teamfights y en vez de decir vete a tu zona de aprendizaje y mejora las teamfights no vamos a coger este es uno de los principios de la práctica deliberada es romper en pequeñas subhabilidades una habilidad más grande ¿no? en este caso la teamfight pues que se puede componer la teamfight ¿no? pues de peeling a lo mejor tracking de cooldowns priorización de campeones tiene como el engage o sea tiene un montón de conceptos el fundamento de la teamfight que tú puedes coger y decir vale pues 5 partidas solo para este pequeño pequeña parte de la teamfight ¿no? a lo mejor 5 partidas en las que te centras solo 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 en tener en cuenta tus summoners si por ejemplo ahora eres una persona que no tiene en cuenta los summoners porque te olvidas de tenerlos en cuenta pues échate 10 partidas o 5 partidas en las que solo intentas centrarte en luchar cuando tienes summoners y cuando no tienes summoners evitar las peleas ¿sabes? eso yo creo que es algo que hicimos también con en tu caso ¿no? el coger y centrarnos en una sola cosa 10 partidas 5 partidas luego evaluar si era suficiente esas partidas esa práctica y había que meter más o podríamos pasar a lo siguiente ¿no? en este caso si además cuando te focalizas en algo tan específico parece que no lo vas a notar pero es que nos ha pasado en todas las ligas igual que estoy como hardstuck en una división a 50% win ratio y te pones a practicar algo durante 2-3 semanas a full y luego una semana de rendimiento y pum ya pegas un salto increíble de lo que flipas o sea empiezas a ganar un montón de partidas y o sea no sé cómo explicarlo pero se nota muchísimo o sea cuando realmente te pones a mejorar ¿sabes? a mí lo que más me vicia es eso que hay tantas variables y tanto todo que parece imposible dominarlo o sea siempre hay algo que puedes mejorar siempre o sea creo que hasta Faker tendrá cosas que mejorar ¿sabes? o sea me da la sensación de que siempre puedes mejorar algo sí yo creo que si la persona va con la mentalidad de curiosidad es mucho más posible que esta persona mejore ¿no? antes de una persona que va con la mentalidad de vale voy a encontrar quién tiene la culpa ¿no? de este error en vez de intentar entender es como que ya van a a conclusión demasiado rápido ¿no? y en el LOL yo creo que la curiosidad es clave bueno en cualquier parte de la vida cuando quieres mejorar la curiosidad es clave para poder de verdad tener esa motivación de encontrar qué es lo que de verdad pasó y creo que hablamos ¿no? en el momento cuando vimos el Bot Framework que era esta manera de cómo analizar las repeticiones que en el momento en que tú no sabías cómo deberías haber actuado en una situación pues perfectamente decíamos vale pues nos ponemos en la situación del enemigo ¿no? ¿qué busca el enemigo? ¿cómo lo quiere ejecutar? ¿qué opciones tiene para llevar eso que quiere? y entonces te dice te das cuenta de vale pues el enemigo parece que está buscando el dragón podría haberlo predicho pues bueno sí a lo mejor si hubiera mirado el minimapa en este momento o si hubiera mirado el lenguaje corporal que utilizaban o hubiera tenido mejor visión pues igual podría haberlo predicho ¿no? llegas a conclusiones que yo creo que normalmente alguien diría nada mi jungla es malísimo hemos perdido el dragón por mi jungla y en algunos casos es verdad que hay cosas que se van a escapar a tu control pero no por eso pierdes la digamos pierde la razón el al menos intentar lo mejor que puedas afectarlo ¿no? o impactarlo en este caso en resumen a las preguntas del principio de bueno ¿qué he hecho en cada liga para subir? que al final yo creo que cada uno tiene como sus habilidades más o menos desarrolladas y creo que el resumen es que siempre puedes mejorar algo ¿sabes? o sea el resumen es analiza lo que haces mal y hazlo mejor y punto o sea parece muy básico y muy mejora bro pero es que es verdad o sea es así ¿sabes? da igual si estás en bronce hierro da igual siempre es así sí porque al fin y al cabo parece difícil de creer pero perfectamente puedes tener a dos diamantes con niveles de habilidad completamente distintos vas a tener a veces diamantes con la habilidad de control de oleadas muy alta pero a lo mejor con mecánicas muy malas y al mismo tiempo puedes tener un diamante con mecánicas muy altas pero a lo mejor un control de oleadas o un macro malísimo y ahí están los dos han alcanzado la misma liga con digamos barras de habilidades completamente distintas entonces más que pues eso seguir como al pie de la letra lo que hemos hecho en este vídeo de decir vale pues Aaron ha practicado la toma de decisiones en platino voy a practicar la toma de decisiones en platino pues antes que hacer eso primero analiza vale ¿es de verdad la toma de decisiones ahora mismo el fundamento que me está haciendo perder partidas? o a lo mejor es que no estoy mirando el minimapa o a lo mejor es otra cosa ¿no? pues analizar eso y una vez que lo analices no pares ahí porque yo creo que muchas veces las personas analizan los errores pero no van a mejorarlos ¿no? entonces solamente el darte cuenta de que tienes un error no es suficiente tienes que establecer una práctica coges y te dices vale voy a hacer 5 partidas en la zona de aprendizaje para arreglar este error por ejemplo está fallando el fundamento la teamfight porque no estoy teniendo en cuenta los cooldowns del enemigo pues tío vete a la zona de aprendizaje hace 5 partidas en las que a lo mejor te pones la campana de atención ¿no? este sonidito de fondo para recordarte las cosas que te saque un poco fuera de la partida ¿no? por si estás en piloto automático y cada vez que los oigas estos sonidos ¿no? esta campana de atención corre las preguntas hace este checklist de las preguntas que tú antes te has apuntado a lo mejor en un plot de notas en un incluso en el notion ¿no? como hablamos como hicimos en tu caso ¿no? que empezamos a utilizar el sistema de entrenamiento para la gente que no lo sepa es un sistema privado que tengo yo de notion donde podemos trackear el entrenamiento del jugador cualquier sistema una manera de trackearlo pues antes de las teamfights cuando escuches este sonido corres estas preguntas y entiendes vale ¿quién tiene flash? ¿quién tiene ulti? ¿quién tiene estos pull-ups? y ya te oigo que después de 5 partidas no vas a ser el mismo jugador después de 5 o 10 partidas solo centrándote en eso vas a ser un jugador completamente distinto y luego claro vuelves a tu zona de rendimiento y exigues jugando partidas hasta que vuelvas a encontrar el siguiente fundamento que está flow y ya está y se repite hasta el infinito básicamente sí exacto sí y en resumen es que es un juego de que has de ir interiorizando cosas y que sean lo más autopilot posible todo ¿sabes? porque luego me ha pasado también que tú has analizado un error que hacías en oro y ahora ya en diamante a lo mejor lo vues a cometer y igual no de la misma forma pero pero sí que es algo que tienes que mejorar igual ¿sabes? entonces interiorizar un mejor nivel todavía de esa skill ¿sabes? y así infinitamente sí me acuerdo que hablábamos un poco sobre la básicamente las cosas que ahora mismo estás practicando de manera masiva por así decirlo ¿no? 10 partidas durante esta próxima semana 10 partidas solo centradas ante este fundamento puede que durante las próximas dos semanas pues eso te sirva ¿no? pero no puedes olvidar esa habilidad ese fundamento a lo mejor tienes que meter una tarea de entrenamiento en un día con mucha menos cantidad de partidas pero para mantener el nivel en esa habilidad por ejemplo creo que metíamos en tu caso ¿no? de práctica distribuida la tarea de desasociación una vez a la semana durante unas cuantas semanas para que no se te olvidara el estar separado del equipo ¿no? el poder no no caer en el autopilot de simplemente seguir al equipo que eso también creo que es importante que la gente no olvide ¿no? que puedes mejorar o sea practicar y mejorar una habilidad pero no la puedes dejar olvidada tienes que seguir metiendo un poco de práctica de vez en cuando en esa habilidad para que siga en ese nivel si quieres llevarlo a otro nivel pues vuelves a la práctica masiva y vuelves a llevarlo a otro nivel más y rinse and repeat básicamente ¿no? ya que sale lo que quieres estar la última pregunta que tengo es ¿qué le dirías a Laron que está en stack ahora mismo en oro? es decir si tuvieras una frase o una digamos un concepto que le podrías decir ahora mismo para ayudarle a subir ¿cuál sería? que ventas es casi lo más importante el juego la verdad que al final que no te olvides de que lo estás jugando porque te apetece y porque lo disfrutas y que te lo pases bien que si te quieres centrar en el proceso para mejorar y todo lo que tú quieras que muy bien pero que al final que lo que tienes que hacer es disfrutar del juego que es lo bonito ya está totalmente no va a haber nunca mejoras sino disfrutar lo que estás haciendo exacto sí y que esto es lo que decíamos antes esto es en el LOL porque es específico para el LOL pero lo puedes hacer en cualquier punto de tu vida de hecho en mi caso personal ya lo sabes que yo no voy a mentir a nadie yo estaba pasando una mala etapa en su momento y al final esto es para tener a alguien bueno un performance coach digamos que es como para tener a alguien detrás de la oreja que te esté ayudando que te esté guiando en tus pensamientos como que te filtre un poco lo que quieres y lo que no y a mí más que ayudarme en el LOL que es algo secundario me ayudó en la vida porque al final es una manera de conseguir los objetivos que quieres y estar mejor en general contigo mismo porque es tanto nutrición como ejercicio como mentalidad en el día a día creo que para alguien sobre todo que quiera conseguir algo o quiera simplemente mejorar en general en cómo es es perfecto ¿sabes? genial te lo agradezco Aaron para la gente que esté interesada a lo mejor en performance bootcamp o cualquier otro de los productos de coaching ya sea el sistema de entrenamiento de Notion que es este template para trackear tu entrenamiento os dejaré gente abajo en la descripción los links para que le echéis un ojo y todos estos conceptos que hemos hablado práctica deliberada zona de aprendizaje la rutina de aprendimiento todas estas cosas si me seguís en Twitter os dejaré también abajo unos cuantos hilos que suelo poner a veces de algún concepto de estos que utilizamos en los bootcamps y nada espero de verdad que os haya sido útil el entender cuál ha sido el camino de Aarón que hemos hecho más o menos en cada elo y cómo que le ha funcionado o que no le ha funcionado pues estarlo abajo en el comentario que os ha sido útil y que vas a empezar a hacer streaming ¿verdad? la semana que viene o creo que mañana ya vas a bueno depende cuando suba el vídeo pero sí bueno voy a empezar a hacer streaming el 2 de noviembre o sea mañana cuando subas el vídeo no sé cuándo será pero el 2 de noviembre a ver qué pasa yo abro streaming porque voy a jugar al loll igual y voy a enseñar un poco lo que hago y tal pero no quien se quiera va a salir que se pase quien se no pues no ya está si queréis ver cómo está subiendo Aarón cómo está aplicando estos conceptos del performance y qué tal está yendo sobre todo si sois a de carry porque la gente que me sigue a mí pues yo juego medio pero si sois a de carry y queréis pues ver a una persona cómo está subiendo qué conceptos utiliza dejaré también en la descripción el link del stream de Aarón y nada espero que de verdad os haya podido ser útil esta conversación juntos que podéis haber sacado algo beneficioso al vídeo y si estáis interesados en este tipo de vídeo entrevistando a estudiantes del bootcamp o entrevistando a gente para el canal pues dejarlo abajo en los comentarios y nada agradecerte Aarón por pasarte por contarnos esta historia y por tomarte el tiempo y nada esperamos saber más de ti pronto también no nada muchas gracias a ti tío por decirme hacer el vídeo que la verdad es que me da un poco de vergüenza pero bueno mi objetivo es seguir jugando al juego seguir mejorando me da como que no tengo un objetivo ya real obviamente pues quiero subir a máster pero poco a poco yo voy a seguir haciendo mes a mes y a ver qué pasa ya está pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!